Me arreglé para ustedes, muchachas. Ni para andar en la calle me arreglo. Gracias. ¿Cuál es tu sueño frustrado y que anhelas realizar? Pues yo creo que estudiar. Ustedes me lo metieron, fíjate, así como que en la cabeza. La otra vez estaba platicando con ustedes. ¡Ay, mendiga mosca, no me deja! Miren. ¡Ah! Quiere salir en el envío, ya saluda. Aquí presente la mosca. Bueno, fíjense que ustedes la otra vez me metieron como que en la espinita de ponerme a estudiar. Y yo les dije, no les había platicado en YouTube, y no les he platicado porque pues estoy como que en piensas, así para verme más erichita. Y estaba pensando en estudiar para dentista. Como mi prima se metió a la universidad y me estaba platicando, mira los precios y todo, está muy bien. Y yo, ¡ah, sí! Pero no sé qué estudiar, la verdad. Y ya mirando, dije, ¡ah, dentista! Pongo mi consultorio, abro cuando quiera en la tarde o en la mañana. Y pues ganan, siento yo que viene. Pero la verdad no me gusta nada más. Era como que por la ambición de que pues soy mi propia jefe y todo eso. Porque yo creo que si me gustaría estudiar, fuera una carrera en donde no dependiera de algún patrón, de horarios y cosas así. Donde yo fuera como mi propio jefe, algo así. Me gustaría más como un consultorio, algo así, no sé. Y ya en las pláticas me dicen, ¿y por qué no estudias para diseñadora de interiores? ¡Ay, ya somos mil! ¡Ay, Billy! Yo aquí toda chueca. Muchas gracias por estar aquí acompañándome. Llevamos un poquito. Y estoy nerviosa, siempre me pongo nerviosa. Y ya, pues platicando con ustedes, me daban la idea de que sí, has de estudiar diseño. A ti y a tu esposo, pues les gusta mucho lo de la casa y todo. Y yo, ¡ay, sí! Y luego platicándole. Oye, ¿cómo ves? Imagínate que me ponga a estudiar mi universidad, sea diseñadora y abrimos como que un lugar o algo para hacer renovaciones. Que las cocinas, que las salas, que los cuartos, que los clóset, todo. Y estamos platicando, así le digo, sí. Y pues yo creo que el próximo año va a ser mi meta. Luego, luego apuntarme porque luego hago desidia. Fíjense que hago desidia en luego meterme a estudiar. Si continúas así tus estudios, pues es más fácil de que te vayas guiando. Porque ya descansando estás de que, ¡ay, qué agosto! Estoy descansando. Y haces un poquito más desidia en continuar tus estudios. Y de rapidito, les platico mi experiencia de estudios. Porque la verdad, yo no fui, pues como normal. Este, como saben, y les he platicado muchas veces. Me fui de mi casa a los 13 años. Estudié mi secundaria. Porque en sí, pues nada más tendría que tener yo mi primaria hasta sexto. Pero pues yo, yo continúe estudiando por mi parte. Con mis recursos, yo solita. Y la secundaria la estudié. Porque me preguntan, en el INEPHA. Busquen así en Google Maps. Por si quieren terminar su primaria. Secundaria, creo que si nada más es primaria. No, no se crean. Es kinder y escuela. No, y secundaria sí, como el nivel básico. Ahí pueden preguntar. Busquen, este, ponganle INEPHA. Y yo fui a una escuelita que estaba en el templo. Ahí terminé mi secundaria. Ya después fui en prepa en línea C para estudiar la prepa. Todo eso es gratuito nada más. Pues sería como tu internet. O trasladarte, por ejemplo, cuando yo iba a hacer exámenes. Pues si era como de, ay, pues te toca. Era, me marcaban. Ahorita en media hora te vemos. Van a conocer, por ejemplo, las que se han de Guascalientes en el Palomino. O en el DIP de Cumbres o algo así. Y ya, pues yo me iba a las carreras. A agarrar camión, taxi, lo que fuera. Para llegar rápido. Porque siempre me marcaban. Y pues ya esa la terminé en cuatro meses. La secundaria, la universidad. La prepa. Ay, la universidad. Decretando, decretando. Y cuando les diga, ay, no. La prepa la terminé en dos años y medio. Y pues ya tengo mi prepa. Les digo, pues a los trece, pues, que iba a estudiar. Pues, ahora sí que todos tomamos decisiones diferentes. Todo nos va diferente en la vida, ¿verdad? Cada quien cuenta cómo le fue en el baile. Y les platico eso por si ustedes no tuvieron la oportunidad de continuar con sus estudios. Pues, eso es muy accesible y muy fácil para que continúen. Y pues ya la uní al rato. Ay, la uní. Sí me emociona. Y ahí, toda unión universitaria. Dice, después de tener la casa de tus sueños, ahora, ¿con qué sueñas? Saludos desde Cancún. Saludos, yes. Estoy leyendo todos los comentarios. Ay, ya la bloqueé. Y comentarios de Instagram, de YouTube, de todo, en donde quiera ando. Bueno, eso ahorita va con lo que les voy a contar ahorita. Diseño de muebles. Sí, fíjense que haríamos un muy buen equipo. Hasta le digo a mi esposo, imagínate, nos hacemos carpinteros. Tú y yo, unos señores carpinteros. Porque, no, por no tener estudios, a veces, este, pues, no limitan. No nos dicen, ay, pues, no he estudiado y ni nada. O hay gente que es mala y se ríe de que, ay, ni han estudiado. Y yo sé que no, pero, pues, a veces, está bien canijo. A veces las decisiones, o a veces uno no tiene, pues, todos los recursos de nuestros papás para darnos, ahora sí que todos los estudios mandamos fuera. Solo que ustedes ven que, ay, se fue de intercambio y cosas así. Pues, todo eso cuesta, es caro. Y, pues, a veces no podemos eso, pero no porque no lo hayamos hecho en su tiempo. Pues, es tarde para la edad que tengan. Yo creo que, que nunca es tarde para salir adelante. O así sea con estudios o con, sin estudios, perdón. Pueden ser carniceros, tortillería. La tortillería, dicen que ganan muy bien, o sea, la tortillería. Pueden poner una papelería o cosas así. Emprender que ahorita está muy de moda. Y yo creo que nunca es tarde para, para superarlos. Es muy bonito. Sería fabuloso. Sí, imagínense, carpintera, carpintería A.R. Ramiro de Alejandra. Sí, A.R. Alejandra de Ramiro. Primero las mujeres. Ay, ya somos mil cuatrocientos. Muchísimas gracias a todas las que están. Muchas, muchas gracias. Me pongo un poquito nerviosa, pero ahorita vamos a ir agarrando el hilo bien a gusto. Sí, Ale, muchas veces son más talentosos los que tienen el donato. A veces, si no, los que, a los que no estudiaron. Pues sí, yo creo que depende de cómo le eche uno de ganas. Porque no, no, por no tener el estudio vamos a hacer menos o vamos a agachar la mirada, vamos a echarle muchas ganas. Y como dicen por ahí, pues no, pues no dejarse uno a chico palar. Ni a ver, ni por las críticas, ni por nadie. Saludos desde Veracruz, saludos. Quedó hermoso todo armo, liren. Ay, ahí está. Se ve bonito, ¿verdad? Muchas gracias. Aquí dice, te gustaría estudiar. Ay, saludos desde Brasil hasta Brasil. Muchos saludos hasta Brasil. No, imagínense. Yo ni he salido de aquí de mi estado. No, bueno, uno me fue de la playa. Saludos hasta Brasil. Imagínense. Brasil, qué bonito. ¿Cómo se sigue? Bueno, esto es como para no tener bebés, pues ya saben eso. ¿Te comprarías un carro de agencia o seminuevo? Ay, fíjense que muchas estaban pensando que para hacer al en vivo, para decirles, compramos un carro seminuevo, modelo muy reciente y así. Pero la verdad no, tiene que ser como unos meses que sí fuimos a verlos, no les voy a echar mentiras. Y hasta tengo los clips en mi computadora, porque dije, pues les voy a ir grabando todo eso. Pero la verdad sí son caros, sí son unos caros, pues muy caros, sí, como unos dos cincuenta, trescientos mil, o sea, muy caro. Y digo, ay, no. Y mi esposo también dijo lo mismo, dijo, no, o sea, se ven muy bonitos y lo que tú quieras, pero pues nosotros tenemos otras prioridades. Por ejemplo, yo creo que en lo que se nos va todo el dinero así, como si fuera agua, un vaso de agua, pues es en la casa, en dar la mensualidad y dar como que extra. Siempre, cada mes tratamos de dar un extra para terminar pronto de pagar esta casita, porque pues no va a comparación de que me dicen, ay, yo creo que la compró al contado y yo, bueno, fuera, bueno, fuera. Pero no, y pues si queremos pagarla antes y pues ahorita lo del carro de agencia o nuevo, pues la verdad no. Si queremos comprar un carrito y queremos ir al mercado, aquí en Aguascalientes se pone el tianguis de los carros. Y venden carros, pues, pues no nuevos ni seminuevos como del 2000, 2005, por ahí. Bueno, hay de todo, hay unos carros bonitos y unos así, pues más viejitos y todo, pero pues sirven. Y queremos ir mejor ahí y luego tenemos ganas de una camionetita. Le digo a mi esposa, aunque sea una Nissancita, le digo, imagínate una de esas, echamos de todo. Y luego para hacer lo que queremos hacer en la casa, pues nos va a servir. Ah, mira, Cristina, eres roja, ¿verdad? Todavía no, pero andamos en eso. Cristina Santiago, ahí vean que escribió Cristina Santiago. Gigante, qué buena para el chisme. Todavía no estamos en eso. Y luego acá también me dicen. Me pone nerviosa. O sea, ¿cómo va tu tratamiento dental? Lo pausé, porque ahorita pues tienen todo lo de diciembre en la comidera. Y por si no se han dado cuenta, déjenme paro. ¿Y ustedes qué? Miren, ahí está la volada. Bajé de peso. Tal vez no lo noten porque yo engordo parejo. Yo tampoco me doy cuenta cuando engordo. No es como que me engorde nada más la panza o las pompis, bueno, fuera. Y cosas así. Yo me engordo parejo y bajé, pues pesaba 74 y ya pesó 62. Y bajé, pues, buenos kilos. ¿Dejen tomar la panza para que se note? Miren, sí bajé, pero de nalga. Y bajé de peso. Y me estaban preguntando también ahorita en la plática, porque les estuve echando una ojeada a las preguntas. No crean que me hago pato. Este, me estaban preguntando que cómo le había hecho que se iba al gimnasio, que se iba a natación. Y yo, sáquense unas muelas. Yo cada que suba ya me voy a querer sacar un diente. Voy a sacar un diente. No, es que se cuenta que, pues, les platiqué. Duré dos semanas. Me hice mi, pues, compré una bolsa de verduras, filetito de pollo y lo hice y lo molé. Nada de lácteos, de azúcar, tampoco chocolate. Nada más mi puré con pollo estaba bueno. Y también papitas. Compré unas papas de esas que ya vienen preparadas, que les echas pura agua. Era leche, pero pues yo le eché agua. Y con eso, en dos semanas, comía nada más eso. Y sí se me antojaba la comida. A veces cenaban tacos y yo así de, uy, sí me antojaron. Que, de hecho, ahorita no hay nadie, estoy sola. Y ya cenaban taquitos y todo. Y pues yo así bien hambriada. Y yo, ay, qué ganas de unos tacos. Y no vi cambio. Ay, no bajé de peso, nada. Yo me pesaba y decía, bueno, bueno, que tanto sacrificio y esmero sirva para bajar unos kilos. Y no, nada. Y mi esposo se reía. Y ya después de esas dos semanas, me pesé. Y es cuando noté así el fregadazo. Y yo, ay, Dios del huerto, me ayudaste, gracias. Me quejé de que no podía comer, pero gracias. Y valió la pena. Y con eso bajé mucho de peso. Pero después ya me andaba. Porque la tercera semana, ¿cómo les digo? Pues andaba bien mala del estómago. Me comía algo y era correr al baño y no me caía nada. Y comía y me daba ganas de vomitar y me sentía bien llena. Y fue así como que dos taquitos. No sé, cuando yo me he hecho como cinco taquitos para llenar. Y fue así como bajé de peso. Y pues sí. Y ahorita me estoy esperando porque dicen que también con los brackets duele. Porque te acomodan así como toda la encía. Y digo, no, no. Pues tampoco no quiero desaparecer. O sea, sí me gusta estar flaca, pero pues normal, ¿verdad? Y me estoy esperando también. Aparte, les había platicado que la encía tengo un pedazo y quiero que se me pegue. Y digo, bueno, me espero para el pavito, para los tamalitos, para la carnita asada. Y digo, bueno, ya ahora sigue entrando el año. Me pongo mis brackets ya sin falta ya, ya. Para andar así muy de cambio de look, muy sonrisa colgante. Dice, ¿por qué tardas mucho para subir videos? Saludos desde República Dominicana. Jesús Martínez. Ah, Jesús. Yo también digo, quisiera. Es que me tardó mucho en la edición. Tal vez no lo noten y yo tampoco lo notaba cuando no veía videos. Pero yo para subirles un video, por ejemplo, el de la Navidad. Ahí hice trampa porque me puse la misma playera para que se mirara fluido de que fue el mismo día. Pero ahí me tardé, que será como unos dos días haciendo las manualidades. Y otro día decorando y otro día editando. Y me pongo a editar desde las 9 de la mañana, desde que llego de hacer mis cosas. Y yo creo que termino como a las 6 de la tarde, más o menos. Y son, pues, varias horas, 10, 12 horas en un video de edición. Porque me gusta hacerles el intro así de, por ejemplo, acomodando las cosas para que vean de que, ay, va a ser este video. Y luego el intro así bonito de Navidad y cosas así. O soniditos de que salió una letrita. Y todo eso, pues, yo lo hago. Y la verdad, sí, me tardo bastante. Grabo, por ejemplo, el lunes, grabo. Y luego ya el martes edito. Y a veces que tengo un tiradero porque, pues, yo sola hago todo. Tengo un tiradero y ya el miércoles digo, no, el miércoles me pongo a hacer, qué hacer bien a profundidad. Por ejemplo, ayer me puse a hacer eso porque, pues, ya vienen los vlogs más. Quiero invitarlas a mi casa que vean limpio y digan, ah, mira, sí se ve limpio. Y, pues, a veces no nos damos, pues, tiempo para todo porque la otra vez me preguntaba una muchacha. Dice, ¿cómo le haces para compartir un ratito con tus niños jugando allá afuera? Y yo, tenía un tiradero de ropa arriba. El sillón estaba repleto de ropa para doblar. Y, pues, también me estaban diciendo que mis alacenas de la cocina están todas desordenadas. Pero la verdad, cuesta todo eso de la organización. Y, pues, si pudiéramos comprarlo. Pero yo soy muy estricta en las finanzas porque me están preguntando sobre las finanzas. Y yo tengo mi libreta. Tengo todos los apuntes, ingresos, gastos, todo aquí en esta libreta. Y ahí apunto, pues, si se va a gastar esto y todo. Y soy más de, para la casa, para la casa. Y en lugar de, pues, comprarnos cosas que la verdad, pues, no. Pues, es que sí se ven bonitas. Como cosas de organización y lujitos y así. Pero, ahorita nuestra prioridad está en la casa. Y por eso se va ahí el dinero. ¿De qué era la pregunta? Saludos. Ale, pásame la receta de surimi con arroz. Se las voy a hacer cuando hagan en vivo. Todavía no lo hago. Ahí está, todavía congelado. Andamos en eso. No hagan spam. ¿Qué es spam? Como poner así. Ay, a mí sí me gusta que pongan. ¿Qué usas para editar? Uso el programa de Filmora en la computadora. Si ustedes editan con su celular, les recomiendo mucho. CapCut. No, no. InShot. InShot, sí son como... Apenas están enseñándose y todo. InShot. Y luego CapCut, si ya les saben un poquito más a lo de la edición. Porque salen unas transiciones bien bonitas y cosas así. Y ya después sería ese. Y ya si quieren algo más como profesional y cosas así. Pues ya, ahora sí ya en la computadora. Porque ese programa con el que tito es muy bueno. Tiene muchas cosillas. Pues a mí me gusta mucho meterle así cosillas de todo. Les digo, a veces ni las notan que se oye. Así como sale una letra. Esa de sonido yo lo busco. Para que suene. Danos tips para cuidarte el cabello. ¡Ah! Un planchado permanente, muchachos. Un alisado. Fíjense que ahora les compartí una foto por mi Instagram. De que estaba china. Y todas se quedaron así. ¡Ay, estaba china! Y yo, ¿de dónde sacó el palombrisa de aquí? Estaba china. Así tenía el pelo chiquito. Así todo chino. Y luego se usaban unas y además así como de un moñote. Pues yo así las usaba. Y ya después no me gustaban. Me enfado y ya es cuando me hice el asia. Pero bueno. Ya somos 2000. Yo creo que ya hay que platicar el arhuendo. ¿En cuánto vamos? 19 minutos. ¿Ah? Bueno. Ya está. Se me saca la boca. Bueno. Les voy a platicar. Ahora sí ya vámonos con el arhuendo. Bueno, primero saludos. Coméntenme para mandarle saluditos. Cintia, Brenda, Karen, entre amigas con Rosy, Mari, Marelli, Silvia, Benja, Michelle, Leti, Regia, Daniel, Carla, Guadalupe, Olivia, Daniela. Grecia, Laura, María, Diana, Belén, Diego. Mamá, Pati. Ay, Pati, amiga. Saludos, Cindy, Gabi, Eli Moreno, Alba Lucero. Ah, Moreno. Así se llama mi familia de rancho. Los Moreno. Gloria, Melina, Noemí, Ibarra, Lisbeth. Bueno, les voy a contar. Desde la vez que estuvimos haciendo la lavandería, pensamos en vender esta casa. Ah, no se crean. ¿De qué? No. Desde la vez que estuvimos te echando la lavandería, ustedes me comentaron, oye, Sale, ¿y por qué no? Mejor te echan de ladrillo y así pueden hacer un bañito en su cuarto. Y yo les había platicado, creo que me hace falta un vasito de agua, pero no hay. Vamos por un vasito de agua. Sí, verdad, es que se me secó la barra. Las muevo para que no se sientan solas. Ahí tenemos mucha madera, muchachos. Ay, disculpen, ay, dispensen. Déjenme, agarro un vasito de agua porque si ya me dio sed. Bueno, desde la vez que hicimos lo de la lavandería, habíamos pensado, pues, en techar, pero la verdad, pues, mirando con el dueño, ah, pues, se los enseñé, con el dueño de estas casas que nos vendió y todo, hay poquita, para no sacar el garrafón. Este, si quieres hacer una construcción aquí, perdón, perdón, perdón. Perdonenme la vida. Pero, así, bueno, si quieres hacer una construcción aquí, como están vendiendo las casitas, así para que se vea el árbol, están vendiendo las casitas, pues, tienes que apurarte y tienes que, pues, terminar rápido, para que no esté como que toda la construcción y todo, porque, pues, sí, pues, sí te reportan. Y ya, pues, dijimos, no, pues, pues, está canijo, ¿verdad? Para levantar todo así como de frigadaso rápido, porque, pues, nada más andaría mi esposo. Y, pues, gracias a Dios, este, aunque no tenga estudios, gracias a Dios, pues, él sabe hacer de todo. No es como tal albañil, es carpintero, pero yo no sé, se enseñó o se anima a hacer las cosas, no sé, o le vale. Y, pues, sabe hacer de todo. Y ya, este, estuvimos pensando, no, es que si comenzamos con la construcción ahí, pues, nos van a traer como que al trote de que terminemos, y, pues, sí va a ser como que más complicado, ¿verdad? Porque nosotros pensamos, ay, pues, dejamos los castillos levantaditos y luego levantamos, y así como que al pasito, ¿verdad? Yo me sé, me falta mi vaso de agua. Me tardé porque fuimos también a llevar a él al doctor, y ya tenía así. Anda malito de la rica. Bueno, entonces, como no se hizo eso de la parte de la lavandería, dijimos, no, pues, le ponemos láminas, y vamos a estar haciendo ese cambio aquí en el patio. Ahorita no hay foco. ¿Les enseño? A ver, para darles mi idea, porque estuvimos haciendo trámites. No crean que nada más se nos ocurrió y vamos a hacer esto, no. Mi esposo, pues, trabaja en la construcción, tiene compañeros ingenieros. Listo. Bueno, déjenme les enseño, porque ya vamos, ya mañana vamos a ir a comprar el material. No, no hay foco, pero tenemos lamparita. Bueno, lo que vamos a estar haciendo, ahí está siendo fresco. Aquí sirve que las miro. Déjenme les subo a sus comentarios para que se me vayan actualizando. Bueno, aquí tenemos, ay, me pegué con un carrito de vela. Aquí tenemos, pues, ese alambrado, ahí iría como un techito en esta parte. Porque así matamos dos pájaros de un tiro. Miren, nosotros queremos ahí, pues, queríamos poner como una laminita para que nos dé sombra en esta parte y tener ahí como una tipo salita. Pero al colocarle aquí un techito, este muro no se tiene que tocar porque este muro es el de carga. Les digo, ya estuvimos checando todo eso. Ese no, aquí, donde va la escalera, ahí se va a poner una base, como así, un palo, algo así, como una base. Un castillo, perdón. Y ya se va a sentar así. Y vamos a tener este espacio todo aquí arriba. Aquí no se le va a quitar la luz ni nada de eso, muchachos. Bienvenidas a todas las que han llegado. Saludos. Bueno, y ya de ese cuarto, que es el cuarto de Gael, pues, podríamos bajar la ventanita y tener este espacio. Lo primero que vamos a hacer, ya, ya queremos empezar ya mañana a comprar el material, pues, esas. Bueno, y entonces tendríamos esa losa y nosotros planeamos hacer un closet de un baño para la habitación de aquí, que sería como la habitación principal. Cambiaríamos la habitación con Gael. De hecho, de hecho, aquí en la página número 45, ya tenemos los bosquejos porque hicimos competencia. Aquí los tengo. Hicimos de competencia, miren. Estas son medidas, son medidas, pero están bien feos. Son medidas. Quedan bonitas las cosas. Así estuvimos haciendo el diseño de la lavandería. Miren, este... Ay, creo que los dos los hice yo. Se me hace que sí porque mi esposo arrancó su obra. Bueno, aquí está la medida. Iría a un closet y un baño y, pues, ya vamos a estar haciendo esa construcción. Me emociona mucho porque van a ver a una nueva Ale renovada, una Ale constructora. Y siempre es lo que le comento. Estoy loquilla, ya sé. Le digo, si un día me falta, si un día no tengo para pagar, si un día X razón te pasa algo y yo tengo que, pues, ser como que la cabeza del hogar o algo así, por así decirlo. Le digo, yo quiero enseñarme, yo quiero aprender a hacer de todo, a moverle a las herramientas, a saber hacer las cosas. Y le dije, no, yo voy a hacer tu chalana y me tienes que enseñar cómo vas a poner la losa porque, pues, él a eso se dedica. De hecho, hoy hizo una escalera y una losa, o sea, es su trabajo. Él hace como 10, 15 losas por semana, no sé, pero hace mucho de eso. Y le digo, no, para que me enseñes, le digo, cómo vamos a estar amarrando, cómo se va a poner la madera y todo eso. Tiene un patrón, un ex patrón que, pues, él tiene madera y se le voy a decir que si me la renta. Y yo, ah, pues, sí, y así ya, pues, utilizamos esa madera, la rentamos y ya con eso se va a colar. Así para que se vea el árbol, tanto que me tardé haciendo mis pelotas embriantadas, que ya todo el mendigo brillo se le anda cayendo. Y, pues, planeamos hacer eso, andamos sacando permisos y todo eso para construir. Y, pues, vamos a hacer eso. Me emociona mucho porque, pues, va a quedar bonita el espacio, vamos a tener sombra, no se va a tapar la luz para nada. También el cuarto ya pensamos en hacerle una ventanita a un lado para que el cuarto no quede oscuro, porque no me gusta a mí como que los espacios oscuros, me gusta la luz y el solecito y así cuando hace frío, pues, más. Hola, saludos, saludos. También déjenlas, leo, porque si se me andan arrullando o si decís, vamos bien con la plática. Saludos, hola. Bueno, ¿cómo ven ustedes? Coméntenme qué opinan. Hola, hola. Me conecté. Bueno, de todos modos, las que hayan llegado, pues, van a estar mirando. Y, pues, eso van a estar mirando en los vlogs más, todo lo de la construcción, ayudándole a mi esposo, porque, pues, aquí todo se hace, lo hacemos nosotros, lo intentamos hacer, esperemos y quede bonito. Y me emociona mucho porque, imagínense, poner el azulejo, poner la taza nueva, escogiendo la taza, escogiendo un mueblecito de baño, haciendo el closet, nosotros ahí viendo como pensarle cómo se hacen esas cosas de carpintero, porque, pues, no hemos estudiado nada de eso, queremos. Quedaría bien bonito. Luego, le digo, una ventanota grandotota, sí, que se vea bonito. Luego, que se vea el arbolito de ahí. Estamos así como que muy emocionados. Ahorita con lo que vamos a empezar es, por lo pronto, con la losa. Y, pues, ahí nos vamos a ir yendo. Ya estuvo pidiendo permiso para agarrar unos días, porque en sí, pues, si no sale muchísimo, muchísimo más barato que él haga esas cosas y que él haga las cosas, porque sí cobran caro. Por ejemplo, si tú te vas a gastar, ¿qué serán? Veinte mil, veinte mil de material, por ejemplo, el maestro albañil, pues, te va a cobrar otros veinte. Y luego depende, si, pues, no sabes mucho, pues, te va a meter precios y te va a decir, ay, señora, se ocupa una manguera o cosillas así, y, pues, va a ser un poquito más. O se ocupa un chalan, pues, va a ser más. Por ejemplo, cuando cuelan las losas, que traen a veces la bomba o cosas así, por lo general andan varios chalanes con el albañil. Y, pues, ya andan en friega todos para que no se vaya a cuartear y que esperen a que se seque y luego denle la chañadita y cosas así. Y, pues, sí se gasta. O sea, yo creo que te gastas fácil el doble de lo que te gastas en material. Unos veinticinco. Veinte para el material y veinticinco para el chalán. Y, pues, así ya, con eso, pues, ya hacemos todo y nos lo aventamos eso de voladita. Y, pues, sí, eso se va a quedar así. El patio ya en un futuro, no sé, que los niños crezcan y traigan dinero, pues, si quieren, haganse un baño. Cosas así, pero yo creo que sería, pues, lo único que queríamos. También pensamos, fíjense que también pensamos en techar toda la cochera. Así de, ay, pues, si la techamos y ya es para los carros y todo eso. Los carros, nomás tenemos otro. Bueno, para el carro mío y de mi esposo y el reciclo de Gael y... Uriza no tiene, no. Bueno, pero sí sería como que mucho espacio y como, como no, para que, o sea, no... Pues, no, nada más con el closet y el baño quedaría bien. Y por eso se descarta eso y aparte por lo que les comento que si construyes, pues, tiene que ser rápido. Porque, bueno, acá atrás se están construyendo, pero ahí es otra cosa, ahí está, aparte. Y aquí ya terminaron todo, creo que ya está, vendieron todo. Y sí, es como de, no queremos que haya tiradero, ni mucho ruido, ni cosas así. Y sí va, este, a construir rápido porque, pues, se ve ahí como el tiradero y vienen a enseñar casas o algo. Y, ay, miren, ahí tienen un tiradero. Tienen alambres. Hola, hola. Sí, Ale Constructora. Dice, muy cierto, Ale, nosotros estamos haciendo nuestra casita y vivimos aquí, pero en obra negra y la queremos seguir arreglando. Pero sí sale caro. Pero ahí vamos poco a poquito. Sí, sale, sale muy, muy caro. Cobran caro los albañiles y luego les digo, cuando ocupan un carpintero y luego a veces se les paga diferente. Por ejemplo, se les puede pagar por día, que por día le andas pagando unos 700 pesos más o menos. O le puedes pagar a destajo. Dirían, ay, que es mejor. Por ejemplo, por día viene el albañil y no hace nada. Hace como cualquier cosilla y se hace pato. Mi esposo sabe. Y no hace nada y así de, ay, ya se acabó. Ya son las 6, ya me voy. Y por destajo es, yo te estoy pagando el mentoro cuadrado, ponle, de enjarre. Y ya tú sabrás en cuánto tiempo quieres terminarlo para que te paguen. Y ahí es cuando se dan más prisa. Pero a veces se dan más prisa y ya te dicen, no, pues ya me debe 10 mil euros. Ay, qué hora sí, no, o sea, no me enfriegan. Y también está, pues, canijo, depende de los precios, pero pues sí sale caro. Es el doble. Tantéle el doble, el doble o un poquito más de lo que se van a gastar en el material. O si tienen un familiar que les ayude, pues, el papá, el suegro, los cuñados, o cosas así. Una chimenea en medio de tus dos ventanales. Ay, miren, no quedaría mal. También me estaban diciendo, y fíjense que en esta pared de aquí, esa no tiene ni un cable para conectar, no tiene nada. Y es lo que también le estaba comentando a mi esposo. Como aquí atrás de nuestra casa todavía no hacen una casa, en esta pared me gustaría posteriormente, en mucho tiempo, porque ahorita estoy muy feliz sin tele aquí abajo, porque me dura muy limpia la sala. Le estaba comentando que me gustaría poner un contacto. ¿Se acuerdan que en el departamento así lo hicimos? Mi esposo creo que no les había grabado, sí, no me acuerdo. Pero mi esposo sacó un contacto de donde prendes la luz y la apagas, sacó un contacto para conectar la tele. Y le digo, para no deshacer toda esta pared, porque ya se ve bonita, ya está enyesadita y todo. Le digo, vámonos a cruzar atrás. Le digo, y por atrás la escarbamos y subimos el contacto. Y en esta pared, pues nada más va a salir como el boquetito. Y por la parte de atrás, pues pasaría la manguera. Y ahorita que vamos a estar haciendo esto... Ay, sí. Perdón, este video es de la movedera. Le digo, ahorita que vamos a estar haciendo esto, como vamos a sacar contactos y luz. Por ejemplo, puede que hayan mirado que estaba una camarita, la pusimos cuando nos robaron. Y le digo, podemos sacar un enchufe para poner esa camarita y también podemos sacar aquí en esta pared otro enchufe, porque pues sí hace falta como un enchufe. Si quieres poner una lamparita o que un cuadro y una lamparita bonita, le digo, y aquí en el patio, en el patio también no hay ni un solo enchufe. Y le digo, ay, también bajamos manguera, como si fuera bien buena para trabajar. Le digo, en el patio, bajamos también porque hace falta. O sea, si quieres encargar el celular o si quieres conectar, no sé, algo. Algo para los mosquitos, pues no hay. Y le digo, también aprovechamos y bajamos contactos. Y le hacen, oh, sí, le hacen y en la pared le hacemos unos sockets de esos, como se llaman, de los foquitos que van como incrustados. Ay, no me acuerdo. ¿Cómo se llama? Pues de esos foquitos. Y le hacen, oh, pues sí estaría bien. Y yo, sí, va a quedar bien bonito. Y pues andamos muy, pues muy contentos porque vamos a estar haciendo ese cambio que nos emociona mucho. Ya sé que otras andan pensando otra cosa y también. Pero ya luego les platico. ¿Qué pasó con la otra casa? Pues sigue, sigue el muchacho. De hecho, ya se casó el muchacho. Ya vive con una muchacha. Ya se casaron. Y pues la verdad bien, son bien, ¿cómo les diré? Bien amables. Muy serios, muy responsables. La otra vez fuimos y le digo a mi esposo, mira, me dio mucho gusto. Porque tiene la casa bien limpiecita, todo. Así como les gustaría a uno. Yo creo que a todos cuando rentamos una casita decimos, ojalá me la cuiden. Y no, al piso. Hasta le dije a mi esposo, creo que ha trapeado más que yo la muchacha. Yo ni trapeado. Y al piso todo y así. Y son muy amables y todo. Muy responsables. Dice el de la tienda. Dice el de la otra vez que fuimos. Dice ese muchacho que rentó ahí la casa de ustedes. Le dice, nunca me ha comprado una cerveza. Nunca. Y nosotros, ah, mira, qué bueno. O sea, pues no, porque no todos los que toman pues son así. Mi esposo ha echado una cerveza y yo también. Pero pues hablar de la persona y si es muy, muy buen muchacho. Muy responsable. Acabo de llegar. Vamos a construir un working closet y un baño. Y todo desde cero, muchachas. Haciéndolo nosotros para las que acaban de llegar. Ya somos 2,600. Vamos a estar haciendo eso. Ya desde mañana vamos a ir a comprar el material. Vamos a estar haciendo todo eso. Van a acompañarnos. Les vamos a estar enseñando por si ustedes quieren hacer un cambio o algo así. Pues más o menos cómo se gastan de precios. Cómo se gastan de dinero, precios. Dos cosas diferentes. De materiales. Pues sí, haciéndolo nosotras mismas. Me dio un cucho. Yo le digo que me enseñe. Yo estoy muy emocionada porque no creen que es como de, oh no, tiradero. Qué flojera. No, a mí me emociona. Le digo, igual aquí podemos poner como una lona para que no se haga tanto tiradero. Los sillones los recorremos para allá para que no se volvien. Pero me emociona, ¿no? Bueno, lejos de molestarme o algo por las renovaciones. Es como, ay, sí, qué emocionada. Imagínense, escoger el piso. Le digo, hay que poner un pisito diferente. El que siempre ha sido así en mi sueño que digo, ay, qué bonito. ¿Han visto un piso? Que es como tipo de maderita. Es azulejo, pero es como de maderita. Ay, ese piso. Ay, se me hace bien bonito. Se me hizo ponerlo en el otro bañito de la casa del departamento. Ahí tenía la, en el área de la regadera le pusimos de ese. Y yo, ay, qué bonito. Y pues, es lindo. ¿Qué más les platico, muchachas? Cuéntenme algo. Saludos desde Álvaro Obregón, Ciudad de México. Ya lo quiero ver, me emociona. Ay, sí, muchachas, nos vamos a ir a la ferretería. Todo, ay, a mí también. Y luego un ventilador ahí. Todo quiero, todo quiero. Abajo presupuesto, haciéndolo nosotras mismas y ahorrándonos mucho dinero. Y sí se puede todo. Ahorita, spoiler. Vamos a empezar para que más o menos se den una idea. Ahorita, con el presupuesto que les venimos manejando, que es con lo que vamos a estar comenzando, son con 5 mil pesos y con eso vamos a ver para qué nos alcanza de material. Vamos a, dijo mi esposo que vendían unas viguetas cerca, porque pues él trabaja en la obra. Ay, no me acuerdo qué empresa. Dijo, pero que están económicas y dice, son bien buenas esas viguetas. Las hay que ir a ese lugar a comprarlas. Y yo, ah, no, muy bien. Y así el cemento y cosas así, que de repente pues le consiguen o algo. Y bueno, a ver qué nos alcanza ese dinero para... Dice, dice que yo creo que sí se alcanza a techar todo. Dice que con eso, dice, pues yo siento que sí, pero ya vamos viendo. Y pues a ver, imagínense, si yo hubiera tenido mi... Siempre pienso eso. Si yo hubiera tenido el departamento, que no hubiera sido un departamento, que hubiera sido una casa individual, nunca me hubiera mudado, porque me gustaba mi casita y yo le hubiera hecho muchísimos cambios, hasta hubiera tumbado la cocina y le hubiera movido a un cuarto para que estuviera más grande y arriba unos cuartos. Ese hubiera sido mi sueño. Y siempre le decía, mira, si fuera todo el apartamento de nosotros, lo de abajo, haríamos un local o algo, porque yo vivía en la avenida. Y era bien bonito, y le digo, ay, mira, nos emociona mucho eso de las renovaciones y todo, y si hubiéramos tenido ahí el espacio, luego hubiéramos hecho hasta la cocherita y cosas así, muy bien bonitas. Pero a veces se vive en un departamento, y pues no, pues no se puede. Ale, ¿cómo va tu negocio? Ahorita va pausado, yo creo que andas muy perdida. Ahorita lo pausé, sí quiero continuar, pero no sé, estoy como que en otra cosa. O sea, en su tiempo fue el boom, como los portamacetas y cosas así, y la verdad me ayudó muchísimo, muchísimo. En ese tiempo, si mal no recuerdo, todavía no ganaba nada de dinero en YouTube, y yo hacía mi negocio y todo eso. Y luego ya después, cuando ya empecé a ganar en YouTube, expandí mi negocio, en vez de dejarlo, lo expandí, y ya después me puse a Instagram a hacer pedidos y cosas así, y ahí me fue mejor en Instagram, porque pues llegas a más personas. No es lo mismo ofrecérselo a tu familia que a muchas personas por internet. ¿Será la serie de construcción? Sí, ayúdenme a ponerle un nuevo nombre a esta nueva serie que van a estar mirando ya en los blogmas, porque ya les voy a ir grabando todo eso. ¿Cómo les gustaría que le pusiéramos? ¡Qué emoción! ¿En qué hora de la casa? En el patio, en la parte de arriba de aquí del comedor. Ah, y luego ya también quiero hacer las cortinas, porque ¡ay, hace bien mucho frío! La vez pasada estuvo menos siete, por ahí más o menos, y está haciendo mucho frío, y sí se siente el aire, porque estamos acostados y les digo, ¡ay, como que se siente el airecito así, verdad! De hecho, hasta le recorrimos la cama a Gael, y estábamos todos los días acostados como en una camuta, porque hacía mucho, mucho frío. Carpintería, like por las renovaciones, sí, aquí amamos las renovaciones, ensuciarnos, llenarnos de tierra y hablar de metiches. De metiches, a ver, ¿a qué te ayudo? A ver, vamos a hacer esto. ¡Ay, mira aquí esto! ¡Oh! ¡Ay, aquí quedaría bonito esto! Saludos, saludos. ¡Hale a la constructora! Sí, ya va a ser, ¡hale a la constructora ya! Yo me voy a comprar mi casquito amarillo. Sí, es que aquí hay que aprender de todo, muchachas. En esta vida, si un día nos pasa algo, no hay que depender de nadie, porque, ay, yo no sé, se ve como muy así. Desde chiquita me acuerdo que, por ejemplo, tenía unas literas que le regalaron a mi papá en una casa. Él siempre ha sido jardinero. Y le regalaron unas literas, pero, ¡ay, mendigas, literas! Yo me acostaba arriba porque pues era la emoción. Y se hacían así, las literas. Y yo, ¡ay, no! Y estaba chiquita, tendría unos nueve años más o menos. Y yo decía, no, es que yo creo que hace falta que le aprieten los tornillos. Y mi papá tenía una cajita de herramientas. Esa historia, pues yo creo que sí se acuerda de mi mamá y mi hermana. Tenían su cajita de herramientas y yo con un cuchillo la abría porque la cerraba. Y ya yo la abría, sacaba el tornillo y la apretaba la cama. A veces la desarmaba y las ponía así como si fuera una queen, una grandota, y las armaba. Y mi mamá, ¿qué andés haciendo? Me gritaba. Y yo aquí haciendo mis camas. Y yo creo que también es algo bonito que saqué en ellos que me educaron así. También ellos su casa la ven. A mí se me hace muy bonita su casa. Y pues no éramos una familia de dinero que nos compraban ropa nueva, juguetes nuevos y cosas así. Pero mis papás fueron bien trabajadores. Mi papá también siempre fincó. Mi mamá dice, yo me metí a tandas y con la tanda le decía, hazme esta bardita y cosas porque su casa fue un terreno. Y así iban los dos. Y yo me acuerdo que mi mamá le ayudaba a echar la mezcla y todo eso. Y yo y mi hermana jugando en la tierra y cosas así. Y tengo recuerdos muy bonitos de cómo fincaron su casita. Porque a veces era de que, pues, no están habitando, va a haber nada, pero les vamos a encarrar el cuarto. Porque no era de encarrar ni nada. Y nosotros, ¡ah! O vamos a poner el piso. Y vino, cuando pusieron el azulejo en la casa, yo ya estaba grande. Ya. Mi esposo, de hecho, le ayudó a mi... Sí, mi esposo. Mi esposo fue el chalán de mi papá y es el que lo animó porque mi papá no sabía. Y le dice, no, suegro, hay que animarnos y nos va a salir bien. Y entre los dos estuvieron colocando todo el azulejo de la casa. También mi esposo arregló el bañito porque no tenía, pues, enjarro ni nada y sí hacía frío. Y cosas así. Y yo creo que, yo sé que eso de, pues, de querer así, tener una casita. Yo los admiro mucho a mis papás porque, como les comento, no el estudio, sí es importante, pero no te define como persona. Yo creo que también está en la educación. Yo me acuerdo mucho de ellos y los admiro mucho. Yo creo que se está volviendo más personal esto. Por ejemplo, mis papás, este, no... ¿Cómo les diré? No tuvieron una familia así como comúnmente. Cuando mi papá tenía tres años, ay, ¿cómo les digo? Porque luego YouTube bloqueé las palabras. Su papá, ¿qué es yo? Este, y pues ya no tuvo papá. Mi mamá también vivió en un ambiente muy, ¿cómo les diré? No el mejor ambiente. Su papá, mi abuelito, era alcohólico. Alcohólico. Y pues los dos tuvieron... ¿Cómo les platico? Pues sí, una vida no muy fácil, no de que tuvieran todo, ellos solitos se casaron, formaron una familia. Y yo es algo que admiro mucho a mis papás. Porque, por ejemplo, pues pudieron haber seguido el ejemplo de que, ay, yo voy a ser golpeador, alcohólico, cosas así. Y siempre se enfocaban en nosotros, en mi hermana y en mí. Y hasta la fecha, ven a mi papá que viene a hacerme el jardín. Era de que estaba casada, iba a la tienda por un pan, cuando veía con él. Voy por un pan. Y ya, sí, vamos, yo te acompaño, porque ya es noche. Y me acompañaba a la tienda, y yo ya con mi niña y así. O iba a un lado, al seguro, un chequeo o algo. Yo te llevo, vamos. Y no, pues es que vas a ir a trabajar. No, no, no me cuesta nada, vamos, yo las llevo. Y siempre, siempre han sido así. Y yo creo que es algo que admiro mucho de mis papás. Eso, de que el hogar, de que hacer una casa bonita, de que darles un hogar bonito a tus hijos. Porque yo ahorita ya de adulto, pues ya noto muchas cosas que cuando era adolescente, decía, es que mis papás me regañan, es que mi mamá me mete mis buenas. Y ya ahorita digo, pues pasaron muchísimas cosas y formaron un hogar muy bonito y son los mejores papás. Y yo quiero que los niños se acuerden y que digan, mis papás le echaron muchas ganas por esa casita trabajaban y siempre los mirábamos y los dos, como que su vicio era arreglar la casa. Y me acuerdo y me da así como cosita. Porque, ay, los quiero mucho. No sé si estén aquí, mi papá se ve los videos. Pero sí, tengo muy bonitos recuerdos de ellos. Y creo que me pierdo, me pierdo. Díganme, Ale, acá andamos. En obra con Ale. ¡Ay, ese me gustó! ¿Cómo ven? Victoria Toma. En obra con Ale. ¡Ay, ese me gustó! Me gustó mucho. Me motivas mucho. Muchas gracias. Eso es como que el fin de este canal, la motivación. Que se vayan con una sonrisa, que lleguen y digan, esta mujer, ¿de dónde saca tanta cosa? De veras. Que de cualquier ocurrencia, lo que sea, si tienen un día malo, que se lleven algo positivo. A mí me gusta mucho ser positiva, transmitirles algo, enseñarles de que vamos a hacer esto, muchachas, y nos va a salir bonito. Se mira feo, pero va a salir bonito. Que se lleven una sonrisa, algo positivo, yo creo que es lo más bonito. Ese es mi fin. Me gusta mucho ser así y pues no siempre se puede porque me ven así muy alegre y todo, pero yo padezco de ansiedad y depresión. Eso nunca se quita. Es como que a veces tienes como ¡Ay, no se dicen ataques! Porque no ando así atacando a nadie, pero a veces tienes como pequeños episodios que tienes ansiedad o así. Y me gusta siempre tener una sonrisa y digo ¡Ay, no! Es que tanta cosa bonita que tenemos para agradecer porque vamos a estar quejándonos. Tenemos salud, nuestros hijos, nuestra familia, todos. Y siempre, siempre hay que darle gracias a Diosito, al que ustedes crean de su religión, lo que sea, siempre hay que estar agradecidos. Habló mucho. Ahorita viene la vergüenza y ahorita ya... En obra con Ale. Sí, déjenme un captura. Se va a llamar así. Oficialmente, oficialmente se va a llamar En obra con Ale este nuevo capítulo que ya vamos a comenzar desde la siguiente semana. Ya se comienzan con estos capítulos de la construcción, renovación y todo. También me estaban preguntando mi amiga, déjenme tomar agua porque sí, que cómo me voy a organizar con los blogmas para las que sean creadoras de contenido. Bueno, lo que yo hago, muchachas, porque desde el año pasado lo ando haciendo, lo que yo hago es juntar videos. Por ejemplo, ya me voy a poner a grabar mañana que es sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. El miércoles, no sé cómo ven, si dejamos un en vivo para continuarle porque voy a gastar un tiradero y así no pauso porque tengo que pausar a editar y así ya le continuamos. ¿En vivo cómo ven? Miércoles, el miércoles en vivo para que me dé chancilla de terminar estos videos de aquí. Coméntenme. Sí, el miércoles en vivo. Si no, pues, o no sé, puedo contestar las otras preguntas porque tengo más preguntas. Sí, sí, ya, es que luego les voy a dar un spoiler muy grande. Podemos hacer el miércoles en vivo y ya contestamos las demás preguntas de Instagram porque sí me quedaron bastante, me fui para muchos temas porque ando muy emocionada con esto que vamos a hacer. Perdónenme la vida, muchachas, yo así soy de plática, con todos platico. ¿Sí? ¿El miércoles? Bueno, nos vemos el miércoles a las 8 normalmente. Ahora, pues, nos entretuvimos porque Belito se puso malo, lo llevábamos al doctor y cosillas así, pero en miércoles, vamos en miércoles, ¿sale, vale? Y así ya terminamos y así en diciembre, diario, 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 así como si fuera video. ¿Sale, vale? Colabora con Trapadedes. Ay, no han visto su canal en YouTube, está bien bonito, ay, a mí me encanta, yo creo que ya me olvidé todos sus episodios. Es un arquitecto que va y graba casas y no esas casas chuladas, lujosas, bueno, graban en todas, pero mayormente pues son casas grandes, no, también no hay, graba unas en Fonavit que están como remodeladas, como diferentes, miren, estaba así y se va a construir así, de este tipo de casas y ay no, vieran qué bonito canal, si les gusta la renovación, vayan a verlos, llama Contraparedes y son puros videos así, enseñando house tour, todos son así. Dice, hola, hola, saludos, yo también los veo y me encanta, el Arki Abraham, sí, Arki Abraham, saludos y los anda viendo, yo creo que no, verdad, ni ubica, pero saludos, porque están bien bonitos estos videos, me gustan mucho, aquí tiene la fan número uno, construyendo con Adli, ay, sí, los videos de renovación son lo máximo, lo de construir casas, todo, todo, yo los amo, dice, vamos a, con las preguntas, porque yo las veo aquí todavía muy a gusto, pues continuamos otro ratito, verdad, siempre ando así como que al tiempo, de que hay el tiempo, pero no se preocupen, si ustedes están ocupados, estos videos siempre los guardo y no tengan pendiente, si tienen otra cosita que hacer, no tengan pendiente, aquí vamos a estar, claro que se quita la ansiedad y depresión, pues si se quita, o sea, si se quita, como en tiempo, yo lo que hago es tomar testito, relajarme, dejar fluir, no, pues no clavarme con algún tema, con alguna situación, con algún problema, lo que hago es dejar fluir, olvidarme de todo, y ya, porque si me da, me da mucho y es bien feo, muchachos, yo tenía, este, ¿cómo se llama?, de presión postparto de mesa, que yo no sabía que era eso, ya después cuando tuve a Gael, ya tenía mucha más información, y dije, ah, ya sé que es, y pues si ya es cuando, pues como les digo, pues ya sabía un poquito más, pero ya de Gael, ya no me dio, pero si todo eso, es muy, muy, pues está muy canijo, pásense, déjenles, esperen, ya llegaron, es que les dije que estaban soladas, esperen, no se me vayan, ya, ya llegué, continuamos con, con la platiquita, estudia diseños de interiores, sí, vamos a, a estudiar eso, ahí anda, hola, vengo llegando, hola, bienvenida, Monse, pues estamos en eso, construyendo con Ale, ¿cuántos años tienes? Tengo 26 años, soy del estado de Aguascalientes, bueno, ya de Jesús María, que está a un ladito, nada más, que mal les digo, mido unos 70, peso 62, 62, al rato del rebote, es que pues, fue pura chiripa, que bajaba de peso, dice, mi pregunta es, ¿qué tienes? que nos enganchas tanto, y no podemos dejar de verte, andale, di tu secreto, ay, ¿cuál será mi secreto? comer frijoles, no, 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 no sé, pues no sé, yo creo que son muy ocurrentes, muchas gracias, que consideras mis videos entretenidos y todo, muchas gracias, dice, ¿cuánto costó aproximadamente la cocina? la verdad no sabría, porque ya venía con la cocina, de hecho, vimos muchas casas, yo les enseñé un montón de folletos, porque fuimos a muchas casas a verlas, y muchas no traían la cocina, los clóset, menos la estufa, venían como que más sencillas, y no tenía nada eso, nada de eso, perdón, y era el mismo precio, y lo que hicimos nosotros, fue, pues, movernos a la ciudad, ya no, en Aguascalientes, ya a otro estado, y pues aquí están las casas, pues más económicas, un poquito, y pues ya venían con los accesorios, y cosas así, aunque no vimos otra, sí, no, miramos otra allá enfrente, pero no, ay, no me acuerdo si tenía la cocina, es que me gustó más esta, pero, pero sí fue lo que estuvimos haciendo, porque si hubiéramos comprado otra casita, pues sí, póngale más, este, cénchica y cosas así, pero, pues no, están más caras, y aparte ni traía nada, y yo, pues mejor la de la orilla, está más bonita, al cabo, pues en el carro más movemos, no le hace, hola Ale, le mandas un saludo a Sandra, Mónica, saludos Sandra, muchas gracias por andar por acá, ya te mandaron a saludar, construyendo con Ale, si ya se va a llamar así, un nuevo episodio muchachos, ay, muchas gracias Victoria, ni les digo porque van a decir, ay, ay, les voy a leer, nomás para que se ríen, me puso Victoria, eres naturalmente hermosa, ay, yo me emocioné, yo le dije, qué gracias, y ustedes, uy, de dónde, ya se la me chocarrilla, muchas gracias, no estoy yendo, apenas llegué al chismecito, no se apuren, el miércoles les digo que yo creo que voy a hacer un envío, porque vamos a andar con la construcción, y yo siento, yo siento personalmente, que si vamos a andar a tareadillos, así como que el tiradero y cosas así, queremos terminar pronto eso, porque luego el material, y luego para no estar haciendo como mucho ruido, pues sí, más que nada para que no nos vayan a decir nada de que, ay, están construyendo y se van a tardar un año, no sé, eso va a ser como poco a poco, ahorita lo primordial y lo que nos queremos como que aventar, es el techito, y ya posteriormente, así como que poco a poco, hay que levantar una bardita, hay que levantar la otra bardita, hay que la ventanita, hay que aquí una, un ventanal rendote, y yo, me alucino bien feo, y pues va a ser poco a poco muchachos, pero así ya, de que ya empezamos, ya empezamos, yo creo que aquí ya las voy a dejar, porque siento que ya platiqué mucho, como que, como que hablo mucho, dice, Ale Jesús María, sigue siendo del estado de Aguascalientes, solo es otro municipio, del mismo estado, amo Aguascalientes con todo mi ser, saludos a tu familia, saludos March, si es del mismo, nada más que, por ejemplo, para el doctor, pues ya es aquí en Jesús María, o para cualquier cosita, pues ya para ir a Aguascalientes, si es como que más lejitos, y ya es como un poquito diferente, y todo eso, pero si, está que, llevas a, unos, media hora más o menos, llegas a Aguascalientes, no está tan lejos, más o menos, denle like, ay sí, denle like, aquí dice Virginia, sí, muchas gracias, me ayudan mucho, está increíble, construyendo con Abre, saludos desde Monterrey, saludos, vamos a contestar otra pregunta, a ver qué nos sale aquí, ya son las 10, 20, ¿qué horas comenzamos? ¿ya cuánto tienes tú? como una hora, a ver, coméntenme, es que no me sale, ¿cuánto llevo? me sale cero, cero, como que cero minutos, ¿cuánto llevamos en el en vivo? si me podrían decir, se los agradecería mucho, porque si no, pues ya, para cortarle, feliz noche desde Guatemala, nunca es tarde, una hora, ay Dios del muerto, bueno, le voy a quitar el intro, lo voy a cortar, voy a ver, porque estuve moviendo mucho el celular, para que no se les haga tan algo, cuando lo guardo, pues los trámites, de los permisos, para la construcción, y estar checando, este muro de carga, porque me dicen, los trámites, esos fueron los trámites, porque pues tienes que, como que decir, voy a construir en mi casa, y voy a estar haciendo esto, y esto otro, porque si no, no te dejan, también avisar aquí, de que, oiga, vamos a construir, aquí atrás, no se va a notar mucho, va a quedar bien, y cosas así, igual pues, nada más, creo que aquí atrás, nada más piden, como que pintes blanco, y ya, y pues se va a perder, van a ir puras paredes, y ahí la ventanita, quedaría como para nuestro patio, eso ya es muy independiente, quien espera, 57 minutos, bueno, vamos con otra preguntita, de Instagram, a ver, déjenme, veo que otra me encuentro, Ale, que es lo que más te gusta, cocinar, saludos desde Argentina, soy Jimena, saludos Jimena, bueno, lo que más me gusta, cocinar, me gusta mucho, el rollo de carne, si lo han visto, unas recetas, que es rollo, y luego se le pone, filadelja, y luego espinaca, ese queda bien bueno, me gusta cocinarlo, porque me gusta comérmelo, si no, pues que me lo hagan, y me lo pongo, muchas gracias, somos 2,500, muchísimas gracias, con quien pasará navidad, ah, déjenles platico eso, y ya creo que, ya con eso terminamos, porque si ya, hable mucho, vamos a pasar navidad, con mi mamá, siempre hemos pasado navidad, con mi mamá, y esto es porque, de recién que, pues nos juntamos, nos casamos, este, mis suegros, nunca hacían nada de navidad, siempre se iban con, con sus hermanas, o así, siempre se salían, y nunca estaban en navidad, y pues con mis papás, como, pues apenas eran nuevos, en eso, se les fueron a hija, y se juntaran ahí, como siempre ellos, también se iban con mi abuelita, pues también ya ellos decían, no, pues vénganse para acá, y ya fue como de tradición, de irnos a juntar con ellos, en navidad, y como en año nuevo, cumpleaños, mi suegro, pues ya nos juntamos, en año nuevo con ellos, no grabamos mucho, porque por lo regular, hay mucha música, y pues no puedo grabar con música, porque hay copyright, y con mi mamá, pues hay más confianza, como que con la mamá, así es como que un poquito más, y aparte con mi mamá, voy a estar cocinando, yo voy a, bueno mi mamá también me va a ayudar, entre las dos nos ponemos, vamos a estar haciendo pavo, nos estaban preguntando, bueno, a mi mamá, no verdad, pero aquí, que aquí vamos a hacer de, de cenar para navidad, vamos a hacer un rico y delicioso pavo, un espalete verde, y yo creo que carne para asar, no sé la verdad, tenían ganas de carne para asar, es que, pensamos en hacer tamales, pero como nada más vamos a hacer, mi mamá y yo, pues si es una friega, estar haciendo los tamales, y no es como que hagamos un kilo, es como unos, cuatro, cinco kilos más o menos, y pues si es mucha friega, y decían, no pues ustedes piensen, ustedes van a hacerme comer, y nosotros, no, nada más el pavo, el pavo pues está bien fácil, nada más, se le echan las cosas, y se mete al horno, y todo el día, igual les voy a grabar, les grabo, me llevo mis luces, porque el cuarto de arriba, que tienen, donde era mi cuarto, está muy oscuro, me llevo mis luces, las pongo, incluso hasta, podemos, se me ocurre, que me lleven mis micrófonos, depende, si no hay mucho ruido, me llevo mi micrófono, y les puedo hacer como que un en vivo arreglado, y cosas así, porque, pues si, pues tenemos tiempo, estaría padre, como un en vivo así, platicando la navidad, que andan haciendo, y andan cenando, y cosas así, pero bueno, yo creo que ya nos despedimos aquí, vamos a guardar este video, espero y les haya gustado, empezamos con, construyendo con Ale, este nuevo capítulo, aprendiendo a armar, todo, o sea, aprendiendo a poner un castillo, aprendiendo a hacer la mezcla, exactamente perfecta, con la cantidad perfecta, de agua, y de arena, para que quede bien adherida, a nuestro muro, no, Paulina, pues platíquenme, me quedo otro ratito, dice, eres muy, es muy irónico, pero tus videos, me ayudan a mi ansiedad, ya ven, porque les digo que, a mí me gusta mucho, estar positiva, alegre, no siempre, obviamente no, siempre ando contenta, ando feliz, hay veces que, tengo situaciones, que lloro, me enojo, y grabo, y es como, una sonrisa, hola muchachas, ¿cómo están? porque, así siento que es más bonito, y se nos olvida, y a mí también, me sirve de terapia, y así de, de estar tranquila, de estar contenta, porque a mí me gusta, sí, me gusta la gente positiva, a mi alrededor, y me gusta ser así, con ustedes, y qué bonito, que me digan, y sí, también me, me comentó, mi hermana me dice, que una amiga le había dicho que, dice, ay, me gusta ver los videos de tu hermana, porque me ayudan a mi ansiedad, y depresión, y dice, mi hermana le hace medio risa, porque tú tienes eso, y yo, sí, verdad, le digo, pero pues es que siempre hay que dar una cara bonita, porque no sabemos cómo esté la otra persona, y si lo tuyo es ansiedad y depresión, pero la otra persona está pasando por una situación, realmente mal, y, se metió un ratito al celular, a distraerse, a irse un poquito así, relajada, pues es bonito sacarles una sonrisa, siento yo, pero bueno, yo creo que aquí me despido, muchas gracias por acompañarme, se los agradezco muchísimo, muchas, muchas gracias de todo corazón, y nos vemos, yo creo que el miércoles, igual les voy a estar avisando por aquí, por Facebook, por Instagram, por ahí andamos, este, aquí abajo les pongo mis redes sociales, siempre se las pongo, y les digo que me hice un nuevo grupo en Instagram, y todo hasta audios, muchachas, ¿qué andan haciendo? Ahí está, les estaba enseñando fotos de mi galería, ahí las voy a mirar, vamos por último con los saluditos, y ya hasta aquí terminamos, ¿sale vale? Agarrar aire, Pati Guerra, Lau Chu, Vicky Reyes, Valeria Mott, Yami R, Cristina Santiago, Sili Ortiz, Carolina, Edina, Miriam, Virginia, Yami, Nurka, 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 Lili, Eva, Cristina, Nayeli, Carolina, Irma, Yajaira, Edith, Paulina, Ceci, Jesús, Silvia, Erandi, Paulina, Miriam, Familia, Flores, Bloss, Mariana, Bisoño, Lula, Virginia, ¡ay, son muchas muchachas! Delia, Fer, Klaus, el comienzo de Liz, Clara Audillo, Nidia, Pati, Julia, Victoria, Nora, Clara, en casa de Cindy, Maribel, Pero, mi respiración no me ha ayudado, el comienzo, Araceli Russo, Eva, Medina, María, pero bueno muchachas, me despido, gracias por ver, por acompañarme, muchísimas, muchísimas gracias, ahorita terminando este en vivo, a todas les voy a dar corazoncito, y voy a estar leyendo sus comentarios, muchas gracias a todas las que me comentaron, saludos, saludos, son muchas, me emociona mucho que estemos muchas conectadas, pero bueno, ahora sí me despido, recuerden que estos videos se guardan, por si los quieren ver después con más pausitas, pero pues ya les estuve dando como que la primicia, adiós, ¡les quiero mucho!